Bueno, como decimos, abrimos la carpeta más de actualidad, aunque realmente estábamos hablando antes de algo sucedido el domingo pasado, pero nos centramos más en la política y si llevábamos un buen rato hablando de la Unión Europea, ahora lo vamos a hacer pero con otro aspecto, con otro tema, y es que esta semana ha habido una reunión importante, ha sido en Londres, ha sido entre la Unión Europea y el Reino Unido, para acabar firmando un nuevo acuerdo, un nuevo pacto en lo que concierne a Irlanda del Norte, y sobre este tema queremos hablaros, porque es una cuestión muy importante, nos parece lejana, parece técnica, como esa cuestión técnica que hablábamos antes con algo, parece técnica, pero es una cuestión importante y que tiene su relevancia y que la va a tener en los próximos años. Así que, Fran, en este caso tú has sido el encargado de estar atento, de reunir la información sobre este nuevo acuerdo. No es el primero, es un nuevo acuerdo entre Unión Europea y Reino Unido, ¿verdad? Sí, porque hay que, seguramente recordéis que el punto más conflictivo en torno al acuerdo de Brexit, pues que es la situación de Irlanda del Norte, pues con este Marco Windsor, que ahora explicaremos, parece haber alcanzado una solución pactada, ¿no? Porque este lunes, como bien has dicho, el Reino Unido o la Unión Europea anunciaban un acuerdo para desbloquear esta situación del protocolo de Irlanda, que el protocolo de Irlanda es la parte del Brexit dedicada a Irlanda del Norte, que vamos a hacer con la frontera, con las dos irlandas, etc. El acuerdo de esta semana ha recibido el nombre de Marco Windsor y entierra, de alguna manera, el hacha de guerra entre británicos y la Unión Europea. La cuestión es que, después de semanas de negociación entre los equipos del primer ministro británico, Rishi Sunak, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha llegado a un acuerdo. De hecho, es un acuerdo que descongela las relaciones entre ambos actores, después de las tensiones protagonizadas, como bien sabéis, por Boris Johnson durante su época de premier británico. Sin ir más lejos, Sunak comentó en una rueda de prensa, posterior al acuerdo, que este, que el acuerdo, marca un nuevo inicio en la relación entre la Unión Europea y el Reino Unido, a los que llamó socios y amigos, ¿no? Von der Leyen, por su parte, alabó la actitud constructiva del gobierno de Sunak, en clara referencia a los actuales gobiernos británicos, sobre todo al de Johnson, ya que la pobre Liz Trash, podemos decir que duró en el puesto menos de lo que tarda en corromperse una lechuga. Bueno, nuestra pullita va casi semanal, ¿no?, hacia Liz Trash. No sé, ¿cuánto se hiciste? Bueno, lo hemos tenido también en... Hemos tenido nuestra preguntita en el Trivial sobre cuánto duró Liz Trash. Bueno, hombre, a ver, un saludito para ella. Se han dejado agotando, como se dice, ¿no? Sí, y es, a ver, el tema de la coñita de la lechuga, pues, a ver, la verdad, que triunfaron. O sea, no me acuerdo ahora cómo era, quién era el medio de comunicación, o si fue de Telegraf, no me acuerdo quién fue, pero realmente lo clavaron. O sea, realmente le salió muy bien la jugada. Pero bueno, retomando, como decimos, esta política constructiva, como están diciendo tanto en el Reino Unido como en Bruselas, cuéntanos un poquito más, porque, como decimos, no es el primer acuerdo. ¿En qué consiste este acuerdo que se ha firmado esta semana? Pues mira, la reforma del llamado Protocolo de Irlanda del Norte, que fue firmado en 2020 por Boris Johnson para evitar que el Brexit diera al traste con los acuerdos del Viernes Santo, aquellos por los que se selló la paz en Irlanda tras décadas de violencia entre el IRA y los unionistas británicos y otras facciones, este protocolo, ¿vale?, el Protocolo de Irlanda establecía que Irlanda del Norte se quedaba dentro del mercado común de la Unión Europea, pese a pertenecer al Reino Unido, para así evitar que hubiera una frontera dura entre las dos Irlandas, algo pues que hubiera irritado a los que abogan por unir la isla bajo una misma bandera, ¿no? Este protocolo, no obstante, gustó muy poco a los radicales del partido Johnson y generó una crisis política en Belfast, seguramente recordaréis, con altercados incluidos, que nos hicieron venir aquellas peores imágenes, peores años del conflicto, ¿no? Por eso Johnson, que es el que había impulsado este protocolo, pues más adelante renegó de él, dejando la cuestión de Irlanda como un cabo suelto del acuerdo del Brexit, que amenazaba con romper los acuerdos del Viernes Santo. Importante, vamos a poner un poquito de contexto. Aquellos acuerdos fueron firmados en abril de 1998 y pusieron fin a décadas de enfrentamiento armado a una guerra, directamente el conflicto, entre católicos irlandeses y los protestantes británicos, que se remonta a siglos atrás, ¿no? Podemos decir, después de que colonos ingleses, pues comenzaron a llegar a la isla Esmeralda para sentarse sobre tierras de los católicos. Con esto, en 1801, Irlanda pasó a formar parte del Reino Unido y un siglo después, en 1921, digamos que se llega a una paz a través de un acuerdo que pone fin a la guerra de independencia irlandesa. Pero, ¿qué sucedía? Que los seis condados al noreste de la isla, de mayoría protestante, quedó en manos británicas. Algo que provocó el origen de este conflicto con el IRA, que pretendía unificar la isla bajo una misma bandera, echar a los británicos. Y más de 3.000 muertos después se llegó a unos acuerdos para poner fin a esta guerra, que son los Acuerdos del Viernes Santo. ¿Qué te gusta a ti el momento de meter un momento histórico, eh? O sea, sí que es verdad que te agradecemos muchísimo poner contexto porque, evidentemente, los Acuerdos del Viernes Santo son súper importantes para entender por qué es tan importante esta cuestión de Irlanda del Norte. Pero, Fran, ¿cómo disfrutas tú metiendo ahí ese momento de historia, eh? Ay, ay, hombre, hay que explicar. Bueno, al final se tiene que entender, ¿no? De por qué estamos en esta situación y por qué Irlanda... Simple política, simple política. El podcast con el que acabas diciendo ahora lo entiendo. Y ahí sacamos el... Claro, ¿qué problema hay ahora en Irlanda? Bueno, pues todo esto viene de estos acuerdos, este conflicto que se remonta siglos atrás y que, bueno, que todavía está coleando de alguna manera. Y realmente te lo agradecemos. Es el contexto, como tú dices, en los Acuerdos del Viernes Santo y ya el propio Brexit fue una... O sea, puso en amenaza, incluso una de las alertas que hubo es ¿qué vamos a hacer para que no se repita la situación de tensión? Así que, volviendo al presente, ¿cómo ligamos este nuevo protocolo o esta reforma del protocolo? Mira, el Brexit, claramente, amenazaba con dinamitar la paz a la que se llegó con los Acuerdos del Viernes Santo, ¿no? Que precisamente indicaban que no hubiera frontera dura entre ambas Irlandas. Por lo tanto, si el Reino Unido se va de la Unión Europea, por lo tanto, hay que poner una frontera dura, ¿no? Por entendernos. Por lo tanto, esto colisiona directamente con el espíritu de aquella paz, ¿no? Y como tú bien dices, volviendo al presente, este protocolo establecía que los controles de mercancías se hacían en los puertos de Irlanda del Norte, los que vienen de otros países, pero también los que vienen de la Gran Bretaña, de la isla de al lado, de la isla grande, para que me entendáis, de Escocia, Inglaterra y Gales. Por tanto, había ahí un problema, porque había un problema con este protocolo, porque dos territorios que a priori son del mismo país tenían que pasar unos controles como si cambiaran de continente, como aquel que dice, ¿no? Por tanto, el nuevo acuerdo presentado esta semana establece, y ahora vamos a lo importante que estabais esperando desde hace rato, después de la chapa histórica, este nuevo acuerdo, este marco Windsor, establece que estas mercancías que se mueven de Gran Bretaña a Irlanda del Norte por este mar de Irlanda no pasarán controles fronterizos. Claro, como Irlanda del Norte, pensaréis, a tenor del protocolo, formaba parte del mercado común de la Unión Europea, las mercancías que llegaban del resto del Reino Unido lo hacían de fuera, como hemos dicho, como si llegaran, pues, yo que sé, de Holanda, por poner un ejemplo, ¿no? Ahora esto no será así con este acuerdo, y esas mercancías recibirán luz verde para transitar entre islas, transitar, por ejemplo, de puertos ingleses a puertos norirlandeses, de puertos escoceses a puertos norirlandeses, etcétera. Ahora bien, todo comercio entre Irlanda u otros países de la Unión Europea que pase por Irlanda del Norte sí que se someterán al protocolo fronterizo habitual tras el Brexit, ¿vale? Esto tiene que quedar claro. Por todo ello, Sunak dijo que la sensación de frontera entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte que había emperado en estos dos o tres años llegará a su fin, ¿no? Además, este marco Winsor prevé que las cuestiones legales relacionadas con el comercio recaerán en la justicia norirlandesa, ya que la Corte Europea solo podrá intervenir en última instancia como árbitro, ¿no?, para casos que afecten a países terceros de la Unión Europea. Además, la justicia europea también podrá seguir decidiendo sobre subvenciones británicas en Irlanda del Norte y otros asuntos fiscales, según adelantado el Financial Times. Hay que decir también que el lado europeo del acuerdo todavía ha de acabar de dar el visto bueno del acuerdo, no obstante, aunque Born der Leyen, pues, ya se ha mostrado confiada y, bueno, es que esto está hecho, ¿no? Además, otro dato importante, pronto habrá acuerdo para readmitir al Reino Unido en el programa de la Unión Europea que financia proyectos de investigación. Todo esto lo decimos porque lo que dijo Sunak el lunes fue muy importante, ¿no? Es enterrar el hacha, es tratar a la Unión Europea como amigos, como aliados, ¿no? Un poco rompiendo toda la etapa gélida de la era Johnson. Y cerrar este capítulo del Brexit, como decimos, puede ser una buena noticia para Sunak, que se enfrenta a la depresión económica del país, la escasez de frutas, como estamos viendo las últimas semanas, y verduras en los supermercados británicos, los precios disparados de la electricidad, huelgas de servicios esenciales cada semana. Sunak, de hecho, está eufórico. Y el miércoles dijo en Belfast que la posición de las empresas noroirlandesas tras este acuerdo es increíble y única. Recordemos que Irlanda del Norte un poco es el que va, por donde va a pasar todo, ¿no? Y pues que Sunak dijera que las empresas de esta zona del Reino Unido, pues, oye, van a vivir casi una edad de oro, ¿no? Sea como sea, Escocia y la ciudad de Londres, ya han visto las orejas al lobo, ya han solicitado a Sunak gozar del mismo trato con la Unión Europea con un acuerdo similar al que han llegado con Irlanda del Norte. Es decir, que Escocia y la City quieren tener la misma categoría que Irlanda del Norte para con las relaciones comerciales con la Unión Europea. Así que me temo que este tema no está ni mucho menos cerrado y vamos a ver muchas novedades, no sé qué pensáis al respecto. Yo aquí me quiero parar y quiero subrayar una cosa. Rishi Sunak, yo lo puse en Twitter porque de verdad era para descojonarse, cuando habló con las empresas de Irlanda del Norte esta semana, dijo, tenéis un marco incomparable. Tenéis los beneficios del mercado común europeo siendo del Reino Unido. Y yo recuerdo que tuiteé, este señor se ha escuchado a sí mismo, está defendiendo el mercado común de la Unión Europea cuando hace unos años estaban dentro. Y luego otro tema, pero espérate, otro tema, dice Fran. Escocia le ha pedido lo mismo. Londres le ha pedido, la City de Londres, es decir, el área metropolitana de Londres le ha pedido lo mismo. Es decir, que imaginando que al final este tema no esté cerrado como dice Fran y estos dos se metan también ahí, es decir, Irlanda del Norte en el mercado común, Escocia en el mercado común y la City de Londres también en el mercado común, es que al final el único que no va a estar en la Unión Europea es Newcastle y Manchester. Vamos a decir, es que, y Leeds. O sea, no sé cómo lo veis, pero estoy haciendo coña, pero es que no es coña. Es que la liada puede ser, o sea, la liada en el sentido del ridículo, perdón, voy a poner otra palabra, otro ridículo más de decir, oye chico, o te vas Brexit means Brexit. Es que ahora de repente, es que el escenario, no sé Fran, dime. No, no, no es que en esto los británicos se saben mover muy bien y puede darse un escenario aquí unos años de que el Brexit haya sido como una cosa así, como muy etérea, ¿no? Y que realmente pues todo vuelva a la normalidad. Es lo que he comentado. Se está hablando también de que el Reino Unido vuelva a este programa de subvenciones, subvenciones de la Unión Europea. O sea, dinero que va al Reino Unido. O sea, quiero decir que, no sé cómo lo veis vosotros, pero yo, a mí me parece que esto poco a poco, no sé, supongo que les interesa a las dos partes al final, ¿no? Pero yo creo que se está como, no sé si normalizando o pasando un tupido velo del Brexit. Bueno, a ver, a ver, es que al final se tarda tantos años en entrar a la Unión Europea que decían, no, al Reino Unido quiero volver a entrar, que pase toda la cola. Si acaban haciendo esto, esto un día nos tendríamos que traer, porque lo estoy citando mucho hoy a Emilio Ordí, y preguntarle, oye, ¿y Serbia no puede pedir lo mismo? ¿Y Moldavia no pueden pedir lo mismo? Es decir, oye, ¿me pones lo mismo que al Reino Unido y así no tengo por qué entrar? Claro, pues al final, con la tontería. Oye, por cierto, esto me encanta como lo resume Daniel, que por cierto, durante toda la sección de Fran estaban todavía hablando de la inmigración, y Daniel ha cerrado el tema y dice, mira, este tema, el de Fran, es más sencillo y fijo que estamos todos de acuerdo. Odiar a los ingleses. A la perfide al billón. Sí, no, aquí ya, venga, aquí ya, no sé, no sé, lo estaba diciendo antes Alba, no sé, Fran, no sé si Alba, Noelia, queríais comentar algo sobre este tema, o yo me he puesto ya muy on fire. Sí, yo tengo la misma sensación de que, obviamente, son conscientes de que le han cagado yéndose, pero a ver quién es el guapo que asume la responsabilidad de admitirlo como seriamente. Entonces, pues, yo creo que van a intentar por todos los medios tener la mayor colaboración con la Unión Europea y vivir un poco, no bajo su paraguas, pero sí en su entorno, por así decirlo, porque al final, ya hemos comentado antes cómo está el panorama internacional y yo creo que no les va a quedar otra, ¿no? Por mucho que quieras mirar a Estados Unidos, te hace falta Europa. No quieren ir su masculinidad, Fra. ¡Jolene! Yo, o sea, vale, no sé si era ese... O sea, no me esperaba, no me esperaba... Nobody expressed the Spanish Inquisition. Nadie esperaba ese comentario de Alba, pero bien, bien. Yo iba a decir que Rishi Sunak, las declaraciones de Rishi Sunak con Irlanda del Norte, es el meme de amiga date cuenta, ¿no? Es como, colega, date cuenta de que lo que estás haciendo es... Britanidad frágil, dice Gulli Jorme, Britanidad frágil. Es que es real, real. Me parece estupendísimo. No, no, la verdad que... No sé, tengo ganas de ver qué pasa y sobre todo a mí me encantaría, o sea, nos encanta el follón ya y comentarlo aquí, que Escocia de repente se ponga seria con eso. Escocia tiene un problema y es que tienen que elegir todavía a ver quién sucede a Nicola Sturgeon y a ver si es un liderazgo fuerte. La City de Londres estará, pero es que estará presionando, pero lo que no está escrito, por entrar en el mercado común, o sea, segurísimo.